liturgia de las horas martes de la semana 15 del tiempo ordinario salterio 3 13 de julio vísperas oración de la tarde dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya como el niño que no sabe dormirse sin cogerse a la mano de su madre así mi corazón viene a ponerse sobre tus manos al caer la tarde como el niño que sabe que alguien vela su sueño de inocencia y esperanza así descansará mi alma segura sabiendo que eres tú quien nos aguarda tú endulzarás mi última amargura tú aliviarás el último descanso tú cuidarán los sueños de la noche tú borrarás la dueña de mi llanto tú nos darás mañana nuevamente la antorcha de la luz y la alegría y por las horas que te traigo muertas tú me darás una mañana viva amén salmodea el señor rodea su pueblo salmo 124 el señor vela por su pueblo los que confían en el señor son como el monte sion no tiembla está asentado para siempre jerusalén está rodeada de montañas y el señor rodea su pueblo ahora y por siempre no pesará el cetro de los malvados sobre el lote de los justos no sea que los justos extiendan su mano a la maldad señor concede bienes a los buenos a los sinceros de corazón y a los que se desvían por sendas tortuosas que lo rechace el señor con los malhechores pasa a ir a él gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor rodea a su pueblo si no volvéis a ser como niños no entraréis en el reino de los cielos salmo 130 como un niño israel se abandonó en los brazos de dios señor mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros no pretendo grandezas que superan mi capacidad sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre espere israel en el señor ahora y por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén si no volvéis a ser como niños no entraréis en el reino de los cielos has hecho de nosotros señor un reino de sacerdotes para nuestro dios cántico himno a dios creador eres digno señor dios nuestro de recibir la gloria el honor y el poder porque tú has creado el universo porque por tu voluntad lo que no existía fue creado eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos porque fuiste degollado y por tu sangre compraste para dios hombres de toda raza lengua pueblo y nación y has hecho de ellos para nuestro dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra digno es el cordero degollado de recibir el poder la riqueza y la sabiduría la fuerza y el honor la gloria y la alabanza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén has hecho de nosotros señor un reino de sacerdotes para nuestro dios lectura de la carta a los romanos 12 9 12 que vuestra caridad sea sincera aborrece del mal y aplicaos al bien en punto a caridad fraterna amaos entrañablemente unos a otros en cuanto a la mutua estima tened por más dignos a los demás nada de pereza en vuestro celo sirviendo con fervor de espiritual señor que la esperanza os tenga alegres estar firmes en la tribulación sedacidos en la oración responsorio tu palabra señor es eterna más estable que el cielo tu palabra señor es eterna más estable que el cielo tu fidelidad de generación en generación más estable que el cielo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo tu palabra señor es eterna más estable que el cielo cantico evangélico cantico evangélico se alegra mi espíritu en dios mi salvador cantico de maría alegría del alma en el señor proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador Porque ha mirado en la humillación de su esclava, desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Preces, invoquemos a Dios, esperanza de su pueblo, diciendo, escúchanos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hemos sido enriquecidos en todo por Cristo tu Hijo. Haz que por él crezcamos en todo conocimiento. Escúchanos, Señor, en tus manos, Señor, están el corazón y la mente de los que gobiernan. Dales, pues, acierto en sus decisiones, para que te sean gratos en su pensar y orar. Escúchanos, Señor, tú que a los artistas, concedes inspiración para plasmar la belleza que de ti procede. Haz que con sus obras aumente el gozo y la esperanza de los hombres. Escúchanos, Señor, tú que no permites que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas, da fortaleza a los débiles, levanta a los caídos. Escúchanos, Señor, tú que nos has prometido la resurrección en el último día. No te olvides de tus hijos que ya han dejado el cuerpo mortal. Escúchanos, Señor, unidos fraternalmente como hermanos de una misma familia, invoquemos al Padre común. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Nuestra oración vespertina suba hasta ti, Padre de clemencia, y descienda sobre nosotros tu bendición. Así, con tu ayuda, seremos salvados ahora y por siempre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.